Desempeñar con eficiencia, lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Seguridad Pública Municipal que en este acto se le confiere por parte del Ayuntamiento, cumpliendo para ello todas las disposiciones legales que nos rigen y protesto. Si así no lo hiciera, que el Estado y el municipio se los demanden. Muchísimas gracias y felicidad, licenciado.